Bueno gente, bienvenidos nuevamente al canal de youtube Bienvenidos Buenas cabros, como están? Acá estamos en Huelquén Y el día de hoy vamos a hacer cashroll O lo vamos a intentar por lo menos al Fompit Aquí tenemos al profesor Alain Que lo ha pagado en todos lados Así que vamos a ver que sucede Aquí Peñita Estamos acá, vamos a intentar hoy Carlos Aquí estamos con el Alain Que nos va a enseñar el día de hoy a hacer cashroll ¿Cuál es la técnica? Como lo hago yo Bueno, vamos a poner un ejemplo de que este sea la rampa La idea es que uno enfrente el salto Y a medida que uno vaya subiendo Vaya con las piernas estiradas Cosa que al ir con las piernas estiradas A uno siempre lo manda hacia adelante Entonces lo que vamos a hacer va a ir subiendo Tratar de hacer un 180 Pero con las piernas estiradas Cosa que salgamos de esta manera La pierna estirada Giro Y nos va a mandar hacia adelante Después de eso Vamos a hacer como si estuviéramos ejecutando un flat Vamos a hacer unas pelotitas Y mirar siempre al hombro Siempre, siempre Y de esa manera vamos a terminar el giro Vamos a intentar hacerlo igual A ver, nos vamos a traer el ejemplo Ahí va Alain Saladín Ohhhh Sale Jaro, te voy a ir por un Carlos Ir por un Carlos Ahí va Piñaclo Peñita bueno es ese Casi 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 Fue mi 720 Fue mi 720 Fue yo Entonces Primero intento Diego 180 180 180 ¿Después me recojo? ¿Después me recojo? Me dice 10 Vamos a darle Estaba que lo hizo como si nada Estás tirando acá el rodillo Justa de cabrón Rápido Perfecto Waaaaa ¿Qué tiene para decir Peñita? 1500 Ahí vamos Ahí viene Peñita Ven es demasiado difícil Es demasiado raro Ese truco en verdad yo ya lo había intentado antes Pero tampoco es como que lo tuviera dominado Hay veces que voy hacia adelante Como vieron en el entrenamiento Hubo un momento que lo estuve haciendo todo el rato Todo el rato Y de repente Pum Me devuelvo a tres pasos Estamos acabando tallando Todavía no he podido encontrar el punto Pero Ahí vamos El Diego ya lo dice Está muy extraño ese truco Lo estamos entendiendo Pero Ya lo entendió el Diego Y el Alain es el profe Pero Estamos acá los Los discípulos Luchando contra aquellos Vamos por Carlos Vamos por qué Andemos en mejor Vamos por adesso Vamos conmigo Búen No te maté Ahí está Alain el padre del calcetol dando la clínica que es lo que le falta estamos disfrutando de una sesión con Dios al Dames y la CRIU a ver a piñita lo único que le está faltando es esperar a subir a toda la rampa porque está como comiéndose la rampa está saliendo muy abajo dale ahora acá así la bicicleta la bicicleta la metis como en 180 metes la bicicleta como en 180 y front flip y ahí te reflet dale intentalo dale peña ese diablo estamos acá con Peñita nuevamente ya estamos terminando en verdad así que no lo encuentro ahí la line eso fue un video este video fue motivado por Peñita Peñita fue el que dijo que hiciera me olvidé ir queríamos hacer un tutorial así que nada estos fueron todos los intentos que nos pegamos de cashroll ya no se puede seguir grabando más porque se ve oscuro y mal Peñita va a darle otro así que ya Peñita lo termina está andando con visión nocturna ya si o no he hecho mierda ya van unos 20-30 ahí va Peñita con ese último me quedo de verdad había veces que entendía otras veces no entendía logré ir al último con ese me quedo yo un punto de vista y y y e y y y y y y